Esto se está saliendo de control. Durante toda mi carrera yo he tenido acceso a ver muchas lesiones graves. Por casos de abuso y violación. Pero yo nunca había visto algo así. Esto es colonia. Este hombre ha usado este lugar como fachada. De benefactores alemanes con el apoyo a la dictadura. Está rodeado de gente con mucha influencia. Tú eres de allá, Leo. Conoces colonia ignida. Tienes el incentivo para traerme a ese hijo de puta. Como yo he escuchado, has hecho algo malo. De hecho, tienes que limpiarlo, ¿entendés? ¿Se acuerda a mi hermano Pedro? Yo asistí en su funeral. Los colonos ven a este hombre como un enviado de Dios. Y harán todo lo posible para protegerlo. Él piensa que tú eres un traidor. Un traidor que él mismo creó. Es muy peligroso. Por algún lado los vamos a agarrar. Encubren un asesinato. Su hermano fue testigo. Tu enemigo está mucho más cerca de lo que tú crees. Mucho secreto enterrado por acá. Mucho secreto enterrado por acá.